Hemos visto declaraciones de colegas tuyas de Exmis Universo que años después han dicho que han tenido situaciones muy controversiales como lo que vivió Alicia Machado o recientemente Zuleika Rivera dijo que había tenido digamos también propuestas indecorosas. Fíjate que no, yo no, ahí sí te puedo decir que en esa parte tal vez precisamente por esta forma como siempre me he comportado y como me he proyectado hacia las demás personas no abro la puerta para que sucedan ese tipo de situaciones. ¿Puedes presumir que has bateado uno que otro famoso por ahí? Hay muchas tentaciones que sí te pueden llevar, ¿no? Como a, ay pues me la voy a pasar bien y ya, pero yo... Que me canta el oído. Sí, sí, ¿no? Pero, pero luego ¿para qué? Para hacer una más en la lista de, ¿para qué? En tu caso personal te has casado una vez, tienes un hijo del que te sientes orgullosa y feliz, pero pues siento que en esa parte de tu vida de pronto no sé cómo te puedes considerar, si afortunada o no tanto. Pues no sé, mira, he tenido la oportunidad de conocer diferentes personas, de establecer relaciones de pareja que no han prosperado de la manera como yo quisiera, ¿no? Me ha tocado, la verdad, no muy buena suerte en encontrar la persona adecuada, en este momento me siento estable, me siento contenta. ¿Estás en pareja en esa manera? Estoy en pareja ahora. ¿Es difícil ser pareja de Lupita Jones? Tu vida te cambió el día que nació tu hijo. Ay, sí. ¿Ha sido un hubiesito de alguna de tus exalumnas, exreinas de belleza? Fíjate que lo tengo sentenciado con eso, ¿eh? Lo tengo muy sentenciado. No quiero que te involucres con las niñas en su año de reinado. Ah, pero cuando dejan la corona, sí. Y sí, hubo por ahí una relación con una niña que después de que dejó su corona ahí medio se quiso emparejar, pero no funcionó. Tu trabajo te ha traído grandes satisfacciones, pero también muchas desilusiones. ¿Ha valido la pena? Mira, sí. Definitivamente ha valido la pena porque todo eso te fortalece. Los triunfos te apapachan. Cuando las cosas te cuestan trabajo, eso te hace aprender. Pero la crítica sigue. Ay, sí. Casi que vives con una crítica al lado. ¿Cómo se puede vivir así? Ya no le hago caso. ¿Qué crítica te hizo daño? El hecho de eso es lo que tú dices, de que, ay, claro, no quiere que haya otra Miss Universo, ella quiere ser la única y tal. O sea, es tan absurdo. O sea, que no ven lo que me dedico, lo que sacrifico horas de espacio que yo pudiera estar con mi hijo y estoy dedicada a ver que estas niñas estén haciendo las cosas correctamente. De que dices, me estoy partiendo el lomo por lograr algo y estos tirados en el sofá de su casa criticando muy a gusto sin mover un dedo por hacer nada. O sea, pero ya no es, ya la verdad me vale. ¿Cómo estás lidiando con toda esta fama que te está llegando a la vida? Porque en México te entró como una ansiedad cuando muchísimos fans llegaron a ti. Vamos.